La ley indica que para ejercer la ingeniería en el Perú es obligatorio estar colegiado y habilitado, lo cual no es posible sin el título profesional. El programa permite a todo bachiller evidenciar que cumplen con los estándares de la profesión y son capaces de ejercerla con responsabilidad y eficiencia. Tener el título facilita el acceso a una mejor oportunidad laboral. Finalmente, pueden ser parte del Colegio de Ingenieros del Perú. Los invitamos a unirse al programa de titulación realizando el trabajo de suficiencia profesional. Si desean obtener más información, pueden ingresar a la página web o WhatsApp para que puedan contactarlos.